La regidora Elizabeth Díaz anunció una conferencia magistral sobre biosalud y medicina natural en la Casa de la Mujer. Presentó a la obstetriz Sandra Guaman Corque. Así es, voy a presentar a la licenciada Sandra que viene coordinando con nosotros y con el Centro Alternativo Huaycán para poder llevar a cabo ya toda la programación de este año en la Casa de la Mujer con respecto al tema de biosalud y todo lo que es la medicina natural. Entonces es importante que vayan el día de mañana, tenemos una conferencia magistral que es gratuita e invitamos a todas las personas que estén interesadas en el tema, por favor, es una única oportunidad y tratemos de aprovecharla a lo máximo. La obstetriz, coordinadora del Centro Alternativo Huaycán, resaltó la presencia del italiano Pier Bellissari que llega a Chancay para la citada conferencia magistral. Aquí en la población de Chancay vamos a empezar a hacer un ciclo de educación a la comunidad, a los diferentes centros poblados por intermedio de la Casa de la Mujer. En la Casa de la Mujer vamos a, dentro de poco, en mes de febrero, vamos a tener un centro de promoción de la medicina holística y la biosalud. Este centro de promoción de la medicina holística va, tiene que ver íntegramente con lo que es la medicina natural, en cómo difundir lo que es la autoeducación en la salud, cómo empezar nosotros a restaurar nuestra salud en base a terapias alternativas. Y ligado a esto es que el día de mañana se va a realizar una conferencia. Va a acudir aquí a Lima, al Perú va a llegar el italiano Pier Bellissari. Él va a realizar en primera, así como una cuestión magistral y de primera voz, lo vamos a tener primeramente en Chancay. El día de mañana, a partir de las 4 de la tarde, invitamos a toda la audiencia que nos está escuchando, en la cual va a realizar una conferencia. El tema es cómo curar el cáncer en base a la medicina del Dr. Hammer. El Dr. Hammer es un médico alemán, es oncólogo, patólogo y radiólogo. Fue uno de los que inició realizar investigaciones en las causas, los orígenes del cáncer. Es una primicia para nosotros, un honor, como decía nuestra licenciada, el tener a este naturópata italiano el día de mañana acá en Chancay, totalmente gratuito, porque el congreso que se va a hacer en Lima es pagado. También mañana se le va a dar la información a los que quieran ir a este congreso en Lima, pero los invito mañana a todos, por favor, a partir de las 4 de la tarde, en la Casa de la Mujer. Las vacantes son limitadas porque ustedes saben, los espacios no son muy grandes, así que llegar temprano para poder estar cómodos, sentados y poder escuchar este tema que es tan importante y esta enfermedad que se está acabando con muchos de nuestros seres queridos. Aunque no lo tengamos, es importante informarnos del tema. Los esperamos a todos.